Eso me sonó. Vamos a ver los dos ángulos, el ángulo deportivo, el ángulo público del tema, del uso de recursos públicos. ¿Qué se dice en lo deportivo? ¿Cómo estuvo la conferencia de prensa? Pues la verdad, fue un programa más que nada, un programa de televisión que se hizo, lo transmitieron en el Canal 4, donde se hace todo el anuncio de lo que es el... ¿No fue rueda de prensa? No. ¿No? ¿Preguntas y respuestas? ¿Lo encapsularon? Así es. Ah, qué barbaridad. Eso es lo interesante del asunto. Pues en lo deportivo, realmente, yo creo que durante muchos años se ha utilizado el estadio. La gente que sabe y que se mueve en el ambiente dice, es que realmente quizá no necesitamos un estadio nuevo, porque el estadio que todavía tienen, ellos hablaban de que tiene 50 años. Hay estadios mucho más viejos en la República y en el caso de este, es todavía funcional. Digo, sí tiene como sus detalles, pero hablaban ellos de hacer algunas remodelaciones para hacerlo que pudiera ser funcional. Sí, sí, o sea, como tal. Y en lo deportivo, pues es un estadio... Ya últimamente la gente ni siquiera acudía tanto al estadio. Las últimas temporadas ha tenido huecos el Estadio León por el desempeño que ha tenido el equipo. Entonces, creo que realmente la gente está más interesada en que lleguen refuerzos, en que el equipo esté más fuerte. Pero, ¿qué anuncia Márquez? Me dices toda la teoría, pero no lo que pasó, los hechos. ¿Qué anuncian Márquez y Jesús Martínez? Ah, pues anuncian la creación de todo un complejo, ¿no, Carmen? Todo un complejo que va a tener, creo que hasta biblioteca. El espalto tiene... Sí, tiene bastantes cosas. Es un estadio de primer mundo, de primer nivel. ¿Para cuántos hace? Para 35 mil personas en su primera etapa. Va a estar dividido en tres etapas. Sí, son tres etapas. La primera es la construcción del estadio, del complejo deportivo como tal. 35 mil personas, 300 palcos. Que además los palcos son palcos ejecutivos, ¿verdad? Palcos ejecutivos. Donde tienen la posibilidad de que funcionen como oficinas para quienes los compren los palcos. Pueden estar trabajando ahí también como... Que sea como un complejo de oficinas ejecutivo. Este... El partido está muy aburrido. Sí, te puedes ir a trabajar. No, pero además va a estar abierto 24-7. Entonces, si no quieres usar la oficina, no te quieres ir a un hotel, puedes ir al estadio a trabajar. Entonces, ahí está perfecto. Tiene zona también como para salón de eventos con vista a la cancha. Va a haber paseos y tours ahí en el estadio. Zona infantil para que puedan ir a escuelas a visitar el estadio. Tiene... En su segunda etapa es conexión a un hotel. Tiene gimnasio privado para los deportistas. Vestidores femeninos, vestidores masculinos. En segunda etapa también va a tener... ¿Qué más? Aparte, un hotel grande porque era para 600 habitaciones que van a tener acceso directo. O sea, te sales de... Todo esto en las 12 hectáreas que donó el gobierno va a vender. Ahí hay cosas importantes que platicar o que puntualizar. Porque como fue un evento, en realidad, durante la presentación del evento no se habló ni de especificaciones técnicas ni de presupuestos de nada. O sea, ahí prácticamente en el anuncio como tal, solamente se habló de, ay, señor Jesús Martínez, le agradecemos mucho que invierta en el... Ay, señor Miguel Márquez, Márquez, le agradecemos mucho que sea tan comprometido con la gente de Guanajuato. Qué bueno. O sea, es fue como... Es como vamos a dejar este legado para las futuras generaciones. Como una presentación más... Emotiva, ¿no? Emotiva, de amor, de cariño. Y casi no hubo así. Del que nos une, el trabajo todo lo vence. O sea, fue más bien un discurso tratando de llegar al aspecto sentimental más que al aspecto técnico. Lo único que especificaron fueron, pues, como los detalles de cuántos asientos, cuántas personas. No especificaron ni de qué medidas. Este personaje es el cónsul japonés. Sí, el cónsul japonés en León. También estuvo el presidente de... ¿Cómo se llama la empresa que la va a construir? Es Manhattan. Manhattan. Los que hicieron el estadio de los vaqueros de Dallas, que de hecho él señalaba... Una empresa norteamericana. Sí, una empresa norteamericana, el estadio de los Rangers. Básicamente trabaja en la zona sur de los Estados Unidos. Decía él, el que lo va a construir, la persona encargada de esto, que todavía el diseño... Ya ves que salieron unas fotos de diseño. Dice que el diseño lo están trabajando apenas. O sea, están en el tema del diseño. Una vez que tengan el diseño, van a comenzar a ver todo el terreno, ver cómo lo van a acoplar. Y dice que aproximadamente se llevaría dos años en construirse el complejo en su primera etapa. Ellos dicen que no han trabajado anteriormente en México. Es la primera vez que van a construir un estadio aquí. Pero son más o menos como las especificaciones. Dieron así como una probadita nada más. El público estaba ahí como público aplaudidor del programa de televisión. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? No, ahí está el presidente Coparme. Ahí está la dirigente de AMGE. Estuvo raro el evento porque, bueno, metieron a bastantes empresarios. Estaban, por ejemplo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. El Consejo Coordinador, sí. Ajá, del Observatorio Ciudadano de León, varios empresarios. Incluso en los videos salía Pirelli. Salió el encargado de Pirelli. Aquí salían varios empresarios que estaban hablando así como si ya es necesario tener una casa. Empresarios también de Muñoz y asociados. Salen en el video de la presentación. Y luego también utilizan, ahorita que hablas del tema deportivo, salen hablando Nacho González, Luis Montes, jugadoras del equipo de León Femenil, Eti Vázquez, diciendo, este proyecto y estamos muy contentos de que vayamos a tener una nueva casa y con una bandera de León, así como si estuvieran llegando a la luna, así para clavarlo en los... Se habló nada más, por ejemplo, del costo. Son 2,500 millones de pesos. No se habló... Quienes participen y también la empresa constructora van a estar ahí definiendo cómo va a quedar el asunto. Pero bueno, no hubo espacio para preguntas y respuestas. Nos quedamos con muchísimas dudas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el inmueble que está ahorita en el estadio? ¿Qué extensión va a tener todo el proyecto? ¿Qué va a pasar con los terrenos? Al final, pues nada más Jesús Martínez en un chacaló improvisado hace una entrevista al final de la presentación, en donde pues hubo más... ¿Dónde fue esto? ¿Por el polífero? No, fue en TV4. En las instalaciones de TV4. Ahí, en las instalaciones de TV4 en el foro solamente dejaron pasar a reporteros, observamos reporteros de locales y deportes, los empresarios, como para dar su aval, como de ver, miren, si nos están respaldando. Y esto pues considerando que hubo críticas de parte de los empresarios por el tema de la compra-venta del terreno, de la situación en la que se da la compra, después el anuncio de la venta de las dos hectáreas. En abonos. En abonos, exactamente. Entonces, no sabemos bien cuáles son las especificaciones. Habló Jesús Martínez al final de una entrevista muy atropellada, en donde terminamos yo creo que todos uno encima del otro, intentando tener una declaración que fue difícil de escuchar, difícil de captar. Pues solamente este rollo del monto de la inversión, porque no se ve dado, de las empresas que van a estar concursando, y que no especificó ni siquiera el periodo que van a dar como para hacer el concurso o la recepción de proyectos. Habló más bien como de cosas muy técnicas ya en cuanto al estadio, de los terrenos simplemente mencionó que los van a estar comprando el gobierno del estado. Quisimos platicar con el gobernador Miguel Márquez, puntualizar el rollo de los terrenos, de cómo se van a estar comprando, cómo se van a estar vendiendo, de a cuánto se van a estar vendiendo. Y solamente dijo, no, eso ya lo hablamos, va a ser en abonos. Y fue lo único que pudimos sacarle al gobernador Miguel Márquez. Salió rapidísimo del recinto junto con Jesús Martínez. Bueno, poca transparencia en el tema. Si quiere apostar a la fiesta y no a la transparencia. Bueno, pues ya le tocará esta bronca al próximo gobernador. Hasta aquí, hasta aquí la información del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Soy Arnaldo Collar. Nos vemos mañana a las 13 horas. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Octavio. Y no se pierda hoy por la tarde alrededor de las que... A las 7 de la noche vamos a estar zona mundialista. Zona mundialista. Por eso hoy no hubo la típica mesa de zona de juego.